Ojalá que nuestro Señor nos ayude, que nos proteja, para así seguir adelante. Estaba ahí por la calle necesitando un apoyo para que no me contamine del virus. Fui uno de los primeros que llegué. Yo trabajaba así, como así, particularmente, independientemente. Y siempre me trabajaba, pero como el gobierno todo paralizó, se me cerraron las puertas de todo sitio. Me dieron un dormitorio, me he de dormir, me he de comer, todo. El albergue Ayahuasi se ha instalado un día 7 de abril. Y esto para dar cumplimiento a los decretos de emergencia y urgencia que nos han decretado el gobierno actual. Se hizo toda una búsqueda de personas que están en abandono total, moral e integral. Y en su mayoría son personas de la tercera edad y también personas que presentan algunas habilidades especiales, tienen enfermedades degenerativo crónicas. En razón a esto, nosotros los hemos albergado aquí, en albergue Ayahuasi. Y asimismo, indicarles que todos nuestros albergados cuentan con su prueba COVID negativo. Trabajamos un equipo de 7 personas, quienes hablan son la directora de este albergue Ayahuasi. Luego también tenemos el apoyo del promotor social, que es el señor Bruno Rivera. Tenemos el apoyo de 3 enfermeros técnicos, los cuales trabajan en los diferentes turnos. Y dos personas de vigilancia. Asimismo, también nosotros recibimos apoyo de varios grupos que son del voluntariado, con los cuales estamos gestionando a veces medicamentos, a veces más ropa, de acuerdo a la necesidad que tengan nuestros pacientes. Oramos con amor, con cariño, que no nos faltes más, Aguilés, nuestro país grande. La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional tiene la finalidad de atender en el tema preventivo a todas las personas que se encuentran hoy en día abandonados en las calles, adultos mayores, quienes a lo largo de los años han sido desatendidos y no se les ha brindado la oportunidad. Nosotros con todo el cariño y con todo el amor les brindamos las atenciones básicas como es alimentación y vivienda y también el acompañamiento social por el trabajador social para que después de esta situación en la cual estamos pasando podamos brindarles también el hecho de reinsertarlos a sus familias. Me siento mucho mejor, feliz y me siento muy satisfecho de estar aquí. Feliz que vivimos acá, Toro Familia. Feliz que vivimos acá. Feliz que vivimos acá.